¡Aquí con pura salsa y sabrosura regresamos de nuestra pausa con mi querido Alex Mato! Muchísimas gracias amor por engalanar nuestro show con tu presencia y tu buena vibradora. La belleza es que la pones tú. Tan bella la verdad. De verdad gracias por acompañarnos esta noche. Amor, cuéntanos cómo ha sido trabajar con artistas como Romeo Santos, Víctor Manuel, Prince Royce, chicos. Sí, imagínate, grandísimo. Ha sido algo grandioso. Le agradezco también a ellos la oportunidad que me dan como Nobel, ¿no? De poder abrir sus conciertos. En el caso de Romeo comenzamos en República Dominicana. Imagínate, ante más de 50 mil personas. ¡Wow! Por primera vez en mi vida. ¿Cómo te sentiste así cantándole a todo ese mar de gente aclamando tu nombre? Tú sabes que cuando van a hacer estos conciertos que apagan las luces, que la gente no espera porque obviamente los que abren no... Por lo general no los anuncian. La gente no sabe. Cuando apagan las luces piensan que es el artista que ellos fueron a ver. Y de repente sales tú y tú tienes miedo de que te rechacen o algo. Sin embargo, cuando yo salí ahí a ese escenario, fue algo grandioso, obviamente en mi tierra. Me trataron de maravilla. Pues inmediatamente terminé de cantar. La gente quería que yo siguiera cantándoles todavía. Y eso fue algo indescriptible. A raíz de eso, pues abrí más conciertos para Romeo Santos aquí en Estados Unidos. Luego participé en un festival junto a Prince Royce en Filadelfia. Y en República Dominicana, Víctor Manuel celebró su concierto Casi 20, donde yo fui quien tuvo el honor de participar con él en ese magnífico evento. Y ya imagínate, súper contento de que estas estrellas pues me hayan abierto las puertas y dado la oportunidad de que sus seguidores me conozcan. Claro que sí, Ale, es que estás pegado. Esa música es muy sabrosa y todo el mundo, la gente no... Díganos a un bobo. Cuéntame, güero, como me estás hablando de los conciertos, ¿tienes así algún ritual cuando te subes en tarima? ¿Algo que haces antes de subirte, que te relaja? Claro, claro. Siempre orar. Hasta para comer oramos, de hecho. Y le damos gracias a Dios al levantarnos. Le damos gracias a Dios por todo. Porque, de hecho, la vida misma es un regalo de él y hay que agradecer absolutamente todo. Básicamente eso. La hizo de calma y te hace salir al escenario. Sí, claro. Y obviamente pensar, llenar... Alguien me dio un consejo una vez y lo utilizo y es llenarme de sentimientos. Que piense en algo que me conmueva para transmitir eso al público. Y obviamente lo hago pensando en mi niño de 10 años que yo tengo un bebecito a quien amo con todo el corazón. Que desde que pienso en él inmediatamente pues me lleno así como de esa energía positiva. Y salgo a darle lo mejor al público. Para interpretar esos temas que tanto nos encantan. Así es. Cuéntame, mi amor, porque tú estás súper pegado en todas las listas de Birbo. Súper, súper pegado en todos lados donde te presentas. ¿Cuál es la clave del éxito? Mira, primero mucho trabajo. Mucho trabajo, Daniela. Un trabajo incansable. Obviamente el equipo que rodea a uno. También una casa de izquierda que me apoya como lo es Planes Records. Mi gente, mis manejadores, mis publicistas y todo eso. Pues todos estamos haciendo un trabajo en conjunto. Yo creo que eso está llegando a donde tiene que llegar definitivamente. Y se refleja en el amor que tú tienes de todo tu público. Ahora, no te me vayas a ningún lado. ¿Para dónde voy yo? Que te voy a mostrar un reportaje que hizo nuestro querido Mónico Pino en las calles sobre ti. A ver, ¿qué dice Mónico? Vamos a verlo. Hola amigos, seguimos en las calles haciendo lo mejor de radio en Mega TV. Y ahora vamos a preguntar por Alex Mato. Sígueme. Dominicano, aquí estamos. ¿Me puede decir qué opinión tienes de Alex Mato? Primero le quiero dar un saludo a la comunidad dominicana de la República. Y Alex Mato, mucha suerte, mucho éxito y que le vaya bien. Es hoy lo mejor que hay. No lo sé. Lo mejor que hay en la pelota, en la política y en todo. Le deseo mucha suerte en los premios nuestros. ¿Alex Mato está aquí? No hay nadie mejor que Alex Mato. No, no, no. Claro no. No, no. Alex Mato es un presentador de televisión. No es muy bueno, pero ahí va pasando. Alex Mato, tremendo arrebatado. Tuve que votar lo de radio ante mí porque no pude hacer coño. Es un gran bailarín del Balea Nacional de Cuba. No lo sé, eso todavía lo damos con el desaparecido, lo sé. Soy el mejor, el caballo, el toro. Oh, yo soy dominicano, claro, como Alex Mato. A él le manda muchas fechas, yo no tengo tiempo para hacer televisión. Bueno, oí decir que está efeminado. ¿Qué? Sí, sí, sí. Mucho romanticismo, mucha canción. Aunque sea gay, eso no importa si es una persona normal. Él canta muy lindo. ¿Ah, viste? Le deseamos que siga progresando, que nos siga trayendo buena música para todos los oyentes y que les gustan de la salsa. Bueno, eres cliente mío aquí, pero el tipo es malísimo. El tipo no da propinas y nada. ¿Qué va, qué va? Bueno, Alex Mato es un cantante que creo que se está iniciando ahora, según he escuchado por ahí en las redes sociales. Según escuché, creo que está nominado para luego. Los premios Billboards. Hey, saludo. Alex Mato. Le mandamos un saludo de aquí de Miami. Le deseo lo mejor y que cualquier cosa, ya tú sabes, llámame a mí, como dice Alejana. Ya tú sabes, Alex Mato, fórmalo tuyo. Suerte, Mato. Eso es lo que opinan. La gente en la calle, en lo mejor de la radio, en Mega TV. Ven, sígueme. Pues, hay visto la locura de la gente en la calle. Bueno, bailarín sí es, pelotero, ¿sabes cuál pelota? Bueno, cuando pequeñito. Cuando pequeñito y buena propina da porque por ahí me contaron que sí. Oh, pero Dios mío. Qué loca. Pero mucha gente sí te conocía. Me di cuenta, oye, qué alegría. Y te mandan buena vibra para estas premiaciones. Cuando viene a ver, cuento con sus votos también. Claro que sí. Todos ellos seguro que te van a estar ahí aclamando de sus casitas. Sí, ojalá, ojalá que sí. Cuéntame, amor, porque sabemos que las alfombras rojas en este tipo de premiación son siempre muy movidas y a la gente le da mucho nervio. ¿Alguna vez te ha pasado algo así, vergonzoso, divertido, en una premiación? No se supiera que no, para nada. Como ya he participado en las alfombras rojas ya en los premios más importantes de República Dominicana. No, no es que soy un pro, pero me ha ido bien. Sí, qué bueno. Esperemos que en esta, que es internacional y que todo el mundo la ve, pues me vaya también bien y que nada de eso cambie y nada, siempre yo ando bien puesto. Ya tienes el traje escogido, por ahí estamos en eso. Estamos en eso, claro. Porque tu estilo es muy chévere, es muy así, muy cool, muy fashion. Gracias, gracias. Me encanta, amor. Bueno, ¿qué tal si nos presentas tu nuevo video? Oh, sí. Está buenísimo. Ay, gracias. Buenísimo. A ver, te dejo tú que, ya que también que eres presentador. Hola, mi gente, soy Alex Matos, el salsero de ahora, y te pongo a gustar con mi video hecho en las zonas más hermosas de República Dominicana. Amor perfecto. ¡Salzador! Bueno, vámonos hablando. En todos los días y las horas y no estás, no te consigo. ¡Bien, roviendo! ¡Bien! ¡Bien! Alex Matos. Música Música ¿Cuándo vas a regresar? ¿Hasta cuándo voy a seguirte queriendo? Corazón quiere encontrar Ven, que de tus brazos el amor nace canción No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo si no estás Si no estás ¿Cómo me voy a acostumbrar A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué importa quién se equivocó? Lo que pasó, pasó y tú no estás No estás No, 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 no ¿Cómo me voy a acostumbrar A despertarme y no encontrar Tu amor, tu paz, tu comprensión? ¿Qué hará mi corazón si no estás? ¿Qué hará mi corazón si no estás? Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad ¿Qué hará mi corazón si no estás? No importa quién se equivocó Lo que pasó, pasó y tú no estás No estás Ven que no consigo olvidar Ven que no consigo olvidar Yo no consigo olvidarte Ven que no consigo olvidar Porque tú me enseñaste a amarte Ven que no consigo olvidar Sin ti no entiendo la vida Ven que no consigo olvidar Es una batalla perdida Ven que no consigo olvidar Yo no consigo olvidarte Ven que no consigo olvidar Sácame de esta soledad Ven que no consigo olvidar Yo no consigo olvidarte Ven que no consigo olvidar Que te lo diga el coro Ven que no consigo olvidar Vengo a saber